La educación ambiental para lograr el desarrollo sostenible. Si quieres saber todo acerca de este tema, te invito a ver este video, o puedes visitar nuestra página web y leer el artículo completo. Te dejamos el link en la descripción del video. Empecemos. Los niños que empiezan a vivir crecerán en un mundo muy distinto al que conocemos hoy en día. Lamentablemente, el cambio climático y la sobreexplotación de los recursos naturales se van a intensificar aún más con el pasar de los años. Por otro lado, los cambios económicos, tecnológicos y sociales traerán no solo exigencias, sino también más oportunidades para los jóvenes en un mundo que cada vez es más interdependiente. Entonces, la educación ambiental para el desarrollo sostenible adopta un enfoque holístico y muy realista, tomando en cuenta nuestra situación actual, ya que vincula aspectos ecológicos, sociales y económicos de nuestro día a día. La educación para el desarrollo sostenible influye en el conocimiento de las personas sobre la problemática que se tiene respecto al medio ambiente y a cómo podemos mitigarlos, desarrollando así capacidades que promuevan el desarrollo sostenible. La educación ambiental también busca que las personas tengan la capacidad de formular y resolver problemas, asumir la responsabilidad del bienestar del entorno que los rodea y de participar de sistemas democráticos por el bienestar de nuestro planeta. Otro punto importante es que también se busca que los estudiantes comprendan los problemas ecológicos y medioambientales, para que así apliquen principios y valores dentro de sus actividades cotidianas que promuevan la sostenibilidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura nos menciona que el desarrollo sostenible es un aprendizaje que no solo debe darse en los niños, sino que debe darse durante toda la vida, lo cual obedece a uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Hablamos del objetivo número 4, Educación de Calidad. Si te gustó el video, regálanos un me gusta y suscríbete al canal. Hasta la próxima.